Y vamos a coger por control remoto el Batman El Batman, el Batmobile Y en lugar de dejarlo caer Vamos a ir hacia delante Vale Y ahora he salido del control remoto Eso es Correcto, muy bien Bueno, por fin hemos dado con la teclita Joder, hay que pensar aquí también Vale, ¿cómo entramos ahí, cojones? Anda que no hay gente ¿Cómo abrimos la puerta, tío? El caballero sabe de pronto de la nada Y reúne un ejército de este tamaño Debe de ser más rico que Bruce Wayne ¿Cómo es que nunca había oído hablar de él? El dinero es el suyo Todos los supervillanos han contribuido Es parte del plan de de Pantamágaros Vale ¿Cómo cojones entramos ahí ahora, tío? Ah, vale Joder Es que hay que mirar para todos los sitios, macho Vale Vamos por acá ¿Cuántos hay? Vale Vale, pues ahí Me cago en Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Madre de Dios Vale Armado Vale Ok Ok Eso es Despacito Que no nos oigan Ahí Perfecto Vamos allá A ver Eliminación múltiple Eso es Ahí, dale, ahí Dale, candela Hola Qué hostias Quieto, parado Quieto, parado Amigo Ahí, dale Hostias Hostias Hostia, estamos jodidos, eh Hostia, estamos jodidos, eh Ok, vamos a mejorar Cuerpo a cuerpo Vale Este que dice Si coordinas bien tus ataques Causarás el doble de daño Para utilizar la técnica Inicia el próximo golpe En el momento en el que impacte El actual Igual Vale Vale Ok Ok Nos ha puesto finos en un plis-plas, eh Hostias Voy, voy Respira Cálmate Tarde Estamos muertos Sabes lo de esa bomba, ¿no? ¿Dónde está? Oí que estaba en la cámara central de mezclado ¿Sabes lo que significa? Se prepara para liberar su toxina He visto lo que le hace a la gente Como liberen el gas Se desatará el caos No dejaré que lo haga Voy a sacarte de aquí Ve al ascensor Jim He rescatado al segundo trabajador Voy hacia ahí ¿Y el espantapájaros? Está en la cámara central de mezclado En cuanto los técnicos estén a salvo Iré a por él ¿Es tan malo? Eso es, tenemos que ir a por él Peor, Jim Pero lo detendré Te doy mi palabra Vale Vamos allá ¿Por dónde vamos? Por aquí arriba Como siempre Venga Vale Eso es Vamos, 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 vamos No va, no te preocupes, hombre Eso es Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Alá, vámonos Qué puto helicóptero este de cabrón Encima tanques aquí Me cago en la pena Alfred Lo he visto, señor El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto Fuerza no letal desactivada Pues vamos entonces, Eloy Veamos si puedes seguirme ¿Has notado esa? Era la primera de muchas Así que aún no has perdido el toque Vamos, cabrón Vamos, cabrón Fuera a tomar por culo Fuera a tomar por culo, cabrón Estoy en ello Pero voy a necesitar un par de minutos Pues no los tienes La paciencia es una virtud Lo has oído, ¿no? Me da que no Vale Tenemos que ir a dónde Al puente Vale, ¿y por dónde bajamos? Vale, tenemos que ir para acá, ¿no? Joder Vale, ¿y cómo hacemos aquí? Tenemos que ir hacia allá Nos hemos cargado al helicóptero, chaval ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Ah, vale, vale, vale Un momento Un momento Vamos a meterlo acá Eso es Ahí, quieto, parado Vale Toca el botón Eso es Adentro Vámonos Ahí estamos Sí, señor Somos unos que era aquí Han tenido suerte Los hombres del espantapájaros Asesinaron al resto Malnacidos Llévalos a la comisaría Pero ten cuidado, oye Hay milicia por toda Gotham ¿Qué piensas hacer? Voy a enseñarle a Crane lo que pasa Cuando se meten con mi ciudad Bueno, señores Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy, ¿vale? Un capítulo Bastante movidito Tío Nos ha esperado ahí Un pedazo de helicóptero Con unos tanques Que nos ha puesto las cosas Muy difíciles Así que, bueno Espero que les haya gustado el vídeo Deben un like Comenten y si les gusta Continúen al canal Suscríbanse Que esto hará que el canal Crezca un poquito más Día tras día Cuídense Un abrazo Chao